Una de las actrices más queridas de la televisión mexicana nos dijo adiós esta madrugada del 22 de marzo. Fue su public relacionista Dana Vásquez quien nos enteró de su sensible partida. Un hecho que ha conmocionado a más de uno, pues Rebeca siempre se aferró a la vida. De modo que andes cargando el coche para el resto de tu vida. Te salvaste, Dios fue bueno contigo, o sea, tienes muchas oportunidades. Es más, no dejó de estar activa en sus redes sociales, siendo prácticamente su última publicación una foto del recuerdo, que se tomó con Ignacio López Tarso quien nos dejó hace no más de una semana. Y sin pensarlo, ella le siguió los pasos. Nuestro Nacho del alma, una joya haber trabajado en tantos proyectos a su lado. Fue así como se refirió a su entrañable amigo y compañero. Pero eso sí, para su público también hubo palabras de cariño y agradecimiento, como en la publicación que realizó el 5 de marzo, donde la vimos muy delgada debido a haber salido de terapia intensiva. Qué lindo es saber que tanta gente me quiere y qué manera tan linda de demostrármelo. Han estado conmigo en estos meses tan difíciles de sobrellevar y siguen conmigo. Eso sí, ante las críticas y comentarios que recibió por su apariencia, no dudó en poner en su lugar a los haters. Sí, ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Sinex Perl, lo esencial es invisible a los ojos. Y créanme, 8 días en terapia intensiva adelgazan a cualquiera. Ya los recuperaré, pero esa es la menor de mis preocupaciones. Y precisamente en esta publicación hay una parte donde, de la manera más sincera, Rebeca se despide de todos. Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí. Lo que sí estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Cabe mencionar que Rebeca había sido internada por una grave deficiencia pulmonar causándole una neumonía, lo que la mantuvo en terapia intensiva y de la que felizmente pudo salir bien librada. Pero para esta nueva recaída, la actriz ya no tuvo las mismas fuerzas. Pero cuéntame, ¿también te habías dado cuenta que se estaba despidiendo con esta publicación? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo. Y no olvides decirme de qué país nos miras para mandarte un saludo. Hasta un próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres cómo Clara Chi habla con Gerard Piqué y le quita protagonismo. Aquí te lo dejo.